Oye mi amor, papi chulo, oye lo que hay. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver 5 jergas, 5 expresiones y 5 piropos. Tú sabes que hay que dar su piropito aquí de vez en cuando, ¿tú me entiendes? Así que acomódense, búsquense su cremita y disfruten el show. ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, shit! ¿Estamos grabando todavía? Dejen eso por ahorita, no pa' ahora. ¡Oye, DJ! ¡Como es la vaina que no quiero llegar a estar del trabajo! Estoy harto de cruzarle la maldita boca a estas mujeres. ¡Generon empezadas! ¡Parte de... vamos a! ¡Vamos! La última vez que yo hice este video, yo tenía un audio malísimo, fatal, fatal. Los papás son míos, 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 míos. ¡What the fuck! Era un huevo que yo parecía con esa cara. ¿Qué es lo que yo estaba pensando? Pero, así como ustedes lo pueden escuchar, ya nosotros tenemos mejor audio. Gracias a... Yo no necesito a Ponsel aquí en YouTube. ¿Para qué yo necesito a Ponsel? Si yo tengo a mi papá. Con este video vamos a hacer un remix a ese video que yo le hice hace un tiempito. Con mejor audio. Con una cara menos mamá. Porque esa cara que yo tenía... ¡Ese no era yo! Vamos a repasar unas helgas nuevas. No di que las helgas típicas. Que lo que... Y que coño. Y que vayas. No, 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 no. Aquí nos vamos a ir más a fondo. Mal pensado. A fondo. Esa mente podría que ustedes tienen. Mente podría todo y todo. El teteo viene siendo, por ejemplo, cuando tú estás en un pari. Y tú estás ahí en el pari, ¿verdad? Pari estás en ti. Tú estás en lo tuyo. Y luego viene una chica... Una chica extrambótica. Para no decirlo más vulgar. Para no decirlo de una manera... De gran... De... De regatoria. De regatoria. Eso mismo. Ella empieza a mover su trasero grande, redondo. De una manera circular. Y para adelante y para atrás. Enfrente de ti. Ya ahí tú cumples todos los requisitos. Para empezar a dar. Teteo. El tukuntazo, mi loco, es un té dominicano, ¿verdad? Un té. Sí, un té. Que cuando tú te lo bebes, el té causa que las hormonas de tu cuerpo empiezan a descontrolarse. Dependiendo de la persona que se bebe el té, el efecto va a ser diferente. Los efectos pueden variar de tu querer dar esta clase de tukuntazo. O esta clase de tukuntazo. Este té hace que tú quieras empezar a menear tu cadera y ponerte a dar pila de... Teteo. Tú y yo. 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 Oye, un corito privity viene haciendo. Cuando tú y otra persona se juntan a compartir. Tú llegas ahí bien, tú sabes. Y perfumado y bien. ¿Qué van a compartir? Bueno, ustedes van a compartir un buen, buen tiempo. Disfrutando muchas cosas juntos. Por ejemplo, ustedes pueden hacer un corito privity dándote téo mientras beben tu tukuntazo. ¿Ustedes viven lo que dice ahí? ¿Ustedes viven lo que dice ahí? ¿Ustedes viven lo que dice ahí? Loco. Es un hombre inteligente, loco. Yo estoy seguro que tú has escuchado a una gente diciendo... ¡Tu maldita madre! Buenas tardes Jaime Antonio. Eh... Voy a necesitar que tú dures una hora más hoy en el trabajo, por favor, si no es mala muerte. ¡Tu maldita madre! Naruto es mejor que One Piece. ¡Tu maldita madre! Se usan en el mismo escenario. Se pueden usar en el mismo escenario. Esa palabra de por sí. Es como un orgasmo a la boca. Uno como que coge un gusto. ¡Desalma tu maldita! La única diferencia es que cuando tú mandas a una gente a desalmar su maldita madre... Ya tú tienes que estar dispuesto a desgollarte y a matarte con ese tigre, tú. Cuando uno tipo a ti te dice que la decrete... Que te dice a ti que decreta, papi. Bueno, loco, mira. Eso significa que tú tienes que darle pila, pero pila, 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 pila de teteo. Y mientras tú le estés dando teteo, tú tienes que... Dale, dale. Dale, busca a tu amiguita. Vámonos pa'l trío, que esto está de corre, corre. Yo le voy a poner ejemplos de mamá. Cuando yo quería ir pa' un lado, pa' lo poco, ¿no? A Disneyland, pa' el canal de la moda. Yo no elegía lugares baratos, baby. Cotizados, de chiquitos, unos grullidos. ¿Con qué tú quieres, papi, que yo te lleve pa' allá? ¿Con qué? Será con los penos del todo. Cuando una gente a ti te tiene algo, y tú tienes que decirle algo. Que se estén quietos. Usualmente tú le dices, oye, loco, estate quieto. Tú quieres una tabana. Ellos hay niveles. Ellos hay un buen golpe. Después está una tabana. Tú le das un golpe a una gente, tú le vas a dar duro. Tú le das una tabana, tú le vas a dar durísimo. Pero cuando tú le vas a dar una tabana que cingue la tierra... Mira, eh... El tipo está casi muerto. Casi, casi muerto. Tú puedes mandar a una gente al diablo. Tú puedes mandar a una gente a fregar. Tú puedes decirle a una gente que se joda. Tú lo puedes mandar a morirse. Tú lo puedes mandar a lavarse la nalga. Mandar a rapar a su madre. Pero cuando tú mandas a un hombre a rapar con con... Y no cualquier con con no. El con con de un velorio. Ellos hay un decir que dice que lo bueno siempre es difícil. El con con viene siendo lo más bueno que tiene el arroz. Eso es algo sagrado. Lo difícil es raparlo. Entonces cuando tú mandas a una gente a rapar un con con. Pero no un con con cualquiera. Un con con de velorio. Ay dios mío. Oye esto es un insulto. Pero para que usted entienda la gravedad de este insulto. Déjame coser. Déjame hacerte un cuento. El panito mío estaba mangando con una tipa que tenía un novio. El novio se dio cuenta que la tipa le estaba pegando los cuenos con el panito mío. Fue en una nota de boca y la mandó. Mira mi hermano. Deje de estar tirándole a la mujer mía. Que tú te la vas a beber del fregadero. Oíste. Y esa palabra salió como con tanto dolor y tanta emoción. Que tú te la vas a beber del fregadero. Oíste. Diablo mami. Cuánta carne yo comiendo arroz vacío. Oye lo más malo. Es cuando tú comías arroz vacío. A mí óyeme. Si tú comías arroz vacío. Tú eres un criminal. A ti hay que meterte preso. Cuántos rompes para yo estar. Lléjame con esta pasada. Quisiera ser un pez. Para poner mi nariz. En tu pecera. Wey Susana. Susantísimo. Qué maldita verra. Bueno mi loco. Vamos a dejar el video ahí. Ey si tú eres dominicano mi loco. Hazme el favor. Ponme una banderita y abajo. Represéntamelo. Si tú eres de otro país. Y te gustan los dominicanos. Pon tu banderita y abajo. Dime donde tú eres. Que yo sé que nosotros estamos metidos en todo. En todo estamos metidos en todo. En todo estamos metidos en todo mes. Y ya puedes saberlo. Gracias por el video. Un besito. Y como yo soy un tóxico. Toma. Vamos a ver mal. Pues en este video nosotros no. Por acá. Pa que tú quieres mis contactos. Ni Waldo göra. O nele tú eres yo. Pa que tú tienes mis contactos. Pó cu ta-